El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este jueves se pronostica nubosidad con lluvias puntuales fuertes en zonas de la Ciudad de México y el Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. En la Ciudad de México se pronostica una temperatura máxima de 24 a 26 grados centígrados y mínima de 12 a 14 grados, y para la capital del Estado de México, temperatura máxima de 23 a 25 grados centígrados y mínima de 5 a 7 grados. El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias puntuales fuertes en Chihuahua y Durango e intervalos de chubascos en Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes y Zacatecas, todas acompañadas de descargas eléctricas, vientos fuertes y caída de granizo. También se prevé cielo nublado por la tarde con lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, fuertes en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala, e intervalos de chubascos en Morelos, mismas que se acompañarán de descargas eléctricas y caída de granizo. ¡Suscríbete al canal!